Éxodo 36 3. Recibieron de Moisés todas las ofrendas que los israelitas habían reservado para la ejecución de la obra del santuario. Entretanto los israelitas seguían entregando a Moisés cada mañana ofrendas voluntarias. 4. Por eso, todos los artífices dedicados a los trabajos del santuario dejaron cada cual su trabajo. 5. Y fueron a hablar con Moisés, diciendo, El pueblo entrega más de lo que se precisa para la realización de las obras que Yahvé ha mandado hacer. 6. Entonces Moisés mandó correr la voz por el campamento. 7. Ni hombre ni mujer reserve ya más ofrendas para el santuario. Suspendió el pueblo su aportación. 7. Pues había material suficiente para ejecutar todos los trabajos. Y aún sobraba. 8. Entonces los artífices más expertos de entre los que ejecutaban el trabajo hicieron la morada. La hizo con 10 tapices de lino fino dorsal, de púrpura violeta y escarlata y de carmesí con querubines bordados. 9. La longitud de cada tapiz era de 28 codos y la anchura de 4. Todos los tapices tenían las mismas medias. 10. Unió 5 tapices entre sí y lo mismo los otros 5. 11. Puso lazos de púrpura violeta en el borde del tapiz con que termina el primer conjunto. 11. Los puso también en el borde del tapiz con que termina el segundo conjunto. 12. Puso 50 lazos en el primer tapiz y otros 50 en el borde del último tapiz del segundo conjunto, correspondiéndose los lazos unos a otros. 13. Hizo también 50 broches de oro, y con los broches enlazó entre sí los tapices, de modo que la morada vino a formar un espacio único. 14. Tejió también piezas de pelo de cabra para que, a modo de tienda, cubrieran la morada. Tejió 11 de estas piezas. 15. La longitud de cada pieza era de 30 codos y de 4 la anchura. Las 11 piezas tenían las mismas medidas. 16. Juntó 5 piezas en una parte y 6 en la otra. 17. Hizo 50 lazos en el borde de la última pieza del primer conjunto y 50 lazos en el borde de la última pieza del segundo conjunto. 18. Hizo 50 broches de bronce para unir la tienda, formando un espacio único. 19. Hizo además para la tienda un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo, y encima otro toldo de cueros finos. 20. Para la morada hizo los tableros de madera de acacia y los puso de pie. 21. Cada tablero tenía 10 codos de largo y codo y medio de ancho. 22. Tenía además dos espigas paralelas. Hizo lo mismo todos los tableros de la morada. 23. Puso los tableros para la morada. 20. Para el flanco del Negev, hacia el sur. 24. Hizo 40 basas de plata para colocarlas debajo de los 20 tableros. 2 basas debajo de un tablero para sus dos espigas y 2 basas debajo del otro tablero para sus dos espigas. 25. Para el segundo flanco de la morada, la parte del norte, hizo otros 20 tableros. 26. Con sus 40 basas de plata. 2 basas debajo de un tablero y 2 basas debajo del otro tablero. 27. Para la parte posterior de la morada, hacia el occidente, hizo 6 tableros. 28. Para los ángulos de la morada en su parte posterior, 2 más. 29. Que estaban unidos desde abajo hasta arriba, hasta la primera anilla. Así lo hizo con los dos tableros destinados a los dos ángulos. 30. Eran, pues, 8 tableros con sus basas de plata. 16 basas, 2 debajo de cada tablero. 31. Después hizo travesaños de madera de acacia. 5. Travesaños para los tableros de un flanco de la morada. 32. Y 5. Travesaños para los tableros del otro flanco de la morada. Y otros 5. Para los tableros de la parte posterior de la morada hacia el occidente. 33. Hizo el travesaño central de tal suerte que pasase a media altura de los tableros, de un extremo al otro. 34. Revistió de oro los tableros. De oro hizo también sus anillas para pasar los travesaños, y los revistió igualmente de oro. 35. Hizo el velo de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino dorsal. 35. Bordó en él unos querubines. 36. Hizo para colgarlo cuatro postes de acacia, revestidos de oro y provistos de ganchos de oro. 36. Fundió para ellos cuatro basas de plata. 37. Hizo para la entrada de la tienda una cortina de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino dorsal. 37. Labor de recalmador. 38. Con sus cinco postes y sus ganchos. 38. Revistió de oro sus capiteles y sus varillas y fundió en bronce sus cinco basas. Gracias.